¡Gracias por ver el video! Vale, Miguel os habéis conectado Yo no os hago el listrack nunca Y este, el guiri, pues Como os da gratis, dejámoslo pasar Nos ha venido bien porque también está gratis Suponemos que no os voy a usar Cuando tengáis que decir algo me gritáis, ¿vale? Porque si no, no lo va a grabar bien, el sonido ¡Vale! ¡Bien! ¡Ah, mira! Se conecta a Miguel Ah, mira, ahí está Es el gun plan Es el gun plan, ahí, gun plan Pues el otro equipo No se ha entrado aún, ¿no? ¡Fleeth es muy malo! ¡Fleeth hace muy poco de error! ¿Vale? Sí, pero es un troll ¡Del cual! ¡Hachos, no esquiva toda la flecha con Asi antes! Sí Y a ti tengo que esquivar la mano, ¿no? A ver si vamos para atrás Sí, seguro ¿Tú sabes por dónde vamos? ¿Tú y yo? ¿What? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡En medio! ¡Vale! ¡Dos, dos por el medio! ¡Cinco por el... ¡Cuatro por el medio! ¡Vamos, cuatro por el medio! ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Y lo puedo comprar en la fecha, tío! ¡Juego! ¡Que baches que te te hay que decir lo que te hay que comprar! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo 999 de la! ¡Sí, señor! ¡Y por qué se puede tener más! ¡Ay, Dios! Eso es que me voy a caer, ¿verdad? Sí De la... Sí Sí Joder, es que más estamos cuando una cama con... Ya estamos dentro, ¿eh, Piera? Bueno, que dejo de ver un momentito... ¡Me he pillado maná! ¡Vamos por eso! ¡Venga, venga, venga! Me parecen bien todos los recomendados de Tariq Yo ni lo sé de esto ¿Qué hace esto? Cuando le quedaba, me pillo la Q ¡Ah, mira eso, preciado! ¡Vamos a hacer tal todo! ¿Qué tal? No me pillo, yo estoy por abajo, ¿eh? A Clarity Espera, espera Say hello to YouTube ¡Claro! ¡No me jodas! ¡Que tú se ha pillado la realidad! ¡Y además me yo se desconectado! ¿La realidad con qué? Con igualdad ¡Hostia! ¡Qué bueno que eres, eh! ¡Oh, no me tocó! ¡Ah, esto es lo que estunea! ¡Vale! ¡No, es la anchura! ¿Engancha a alguien de ahí? ¡Sí! ¡Ahí hay alguien de ahí! ¡Ahí hay alguien de ahí! ¡Uuuuuh! Pero yo lo he dicho por el general, ¿no? ¡No, no, no, no! Say hello to YouTube 1-1 ¡Hostia, tengo cooldown! ¡Dani, ¿qué hacemos? ¡Cohmau! ¡Cohmau! ¡Vale! 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 ¡Eeeeh! ¿Qué haces? ¡Que yo no tengo nada de... ¡Ooooh! 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 ¡Cabrón! ¡Higüeputaa! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Claro es que Staric! ¡No se le puede pedir más! ¡No me puedes pedir más! ¡Jaja! ¡Yo lo siento! ¡Yo sí que eres pego autotax DS-60! ¡Qué pudo ayudar esto! ¡Qué miedo! Bueno, luego ya veremos a escuchar el… Cosa que dudo, pero... Da igual, pues hacemos otra Claro Pero que hacemos otra y nos intercambiamos los personajes Pero gritad un poco que si no nos os escuché Y yo con quien voy que no se puede manejar de estos Da igual Da igual Que lo bueno es eso y ya Pero voy a bajar el sonido del Voy a quedar el sonido del del juego tío Me he pegado 42 minutos Yo estoy llegando Mira, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo ¿Quién cojo? ¿Cogmau o qué? ¿No campeón? No llega Pero le has lanzado hasta un puto normal Yo ahora te juro que no sé que subirme Me voy a subir a Double Stump, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Coño Espérate Vale, ya está Luego en bajadito ¿Tú que no dices nada? ¿Eh? ¿Tu personaje no dice nada? No descansaré hasta ver a alguien Eso lo ha dicho la amplia Pues no Lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo Ah, sí, es verdad que dice cosas muy Subir moral, ¿no? Eh, yo me pongo una W Porque soy así No sé lo que hace la W Mira, yo te lo Stuneo y tú lo enganchas No, cooldown, cooldown, cooldown Yo te lo Stuneo Sí, pero tengo un cooldown Mira que te ha avisado, eh Mira que te ha avisado, eh Ostras, que mis autotax restaura humana Sí, bueno ¿Cómo que sí? Ese de Sier Porque yo lo usé una vez Y me acuerdo de eso ¿Lo pillo? Oh, vaya Un poco manker Hombre, antes estaba ahí Sí, sí, pero seguro Vaya madre ¡Ahora voy, mamá! A ver Uy ¡Oh, Dios! Vale, esta cámara me está trolleando, eh Dice mierda Un troll live troller, tío Brita en gana su puñado para la asesina de ayer Causa el dolor de asesina de ataque total Le lanza el ojito por los aires, ah, mola Epa, 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 epa Y la pasada de los escuditos, sí ¿Te lo comís todas, eh? Es que... Claro, gritar un poco, chicos Es que no sé si se escuchará bien, eh Uy Hostia, no puedo jugar con la cámara esta ¿Te vas? Sí, 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 a ver No, hace... No, hace... Que esto hay que concentrarme ¡Ay, no, no, no! Más fácil Ah, ya está Estoy en Twitter, tío Es que me vuelva al inicio Y... Se me cuela a todo Y a todo por culo Vale, esta ya está al 6 Yo estoy al 3 Ah, bien Bien Es que claro... Dudo que... A ti... Seguramente se te escuche porque estás muy cerca Pero a Miguel Yatsuz... Vale, ya sí te compras Claro, a Miguel Yatsuz dudo que se te escuche ¿Qué? Y Marina directamente no dice nada ¡Marina, habla! ¡Sale de YouTube, Marina! ¡Hola! ¡Hola! Vale Es que me estáis ignorando si quieres que os diga Nada, hola Me parece bien Pues ya está Espérate... Espérate... Yo que me he pillado... ¡Manamune! Venga... Bueno, eh... Que he muerto en cara Yo con 0-2 Un dragoncete Cabroncete Epa, 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 epa Da bastante asco el dragon ese, eh Bastante Anda, si no tengo botas Me doy cuenta ahora que no tengo botas Jejeje Y yo me compro el cristal ese que manda los recomendados Y digo, pues anda Nada, pero me he hecho una W que cojo mucho, ¿no? Me planto un saída Me planto en un blinco En un blintrunk Blintrunk Sí, eso Dejemos los trases Hostia, pues me ha hecho un poco Me ha hecho alguien en torre, a ver si te pega Es que no sé ¡Oh, Catalina! Coño, ¿había una Catalina del equipo? ¿A nivel 1? ¿Había una Catalina del equipo? ¿Desde cuándo? ¿A nivel 1? ¿Qué coño? Hola, hola Joan Hola, hola Pero que yo tiro el brazo donde va, ahí, no... Es como... ¿Y en qué calle solo había una persona? Que no lo habéis dicho, cabrones Eso No, no, aquí hay un 2, ¿eh? Ya, ya, ya Y Catalina porque estaba 1, ¿no? Que es que ha intentado... Aquí estaba Cogmao y Sibana Aquí Catalina ha intentado jungler, ¿verdad? Dale, dale a Catalina, dale a Catalina Tío, Catalina, Catalina, que está en nivel 1 Claro, por eso Ya en la revista No, 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 no ¿Por dónde está esta, tía? ¿Por dónde está nadie? ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Coño! ¡Es la otra, tío, que está en nivel 1! Bueno, pero bajo Toggle, ¿no? ¡A nivel 1! Mira, suda mucho Yo estoy al 4 Tampoco puedo tirarme bajo una Toggle Tío, el otro está al 7, no me jodas, tío Sí, 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 yo he venido Sí, sí, yo he venido Sí, sí, yo he venido Bueno, pues Vamos a hacer un... un Tank Gang Sí, de Tank Gang ¡No! Un Tank Gang Sí, suena Joder Pues ahí se ha muerto uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menaki! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! No se muere ¡Toma, se ha muerto! Lo he hecho bien Por una vez lo he hecho bien ¡Toma! Ese Blitzcrank es mejor que tú, ¿eh? ¿Eh? ¡Yo soy Blitzcrank! No, el otro Blitzcrank es mejor que tú Ah, ¿y otro Blitzcrank? Sí Me lo imagino ¿Y el que hace? No sé, creo que hace Pupa Creo ¡Va, va, va! ¿Tú barco dispara a la gente? ¿Tú barco dispara a la gente? ¿Tú barco está ok, eh? ¿Desde cuándo tenías un barco? ¿Desde cuándo dispara tu alente? Sí, sí, sí ¿Tú solo comías aranjas, o no? ¿Tú no comías aranjas? ¿Tú no comías aranjas? No, no, no Vale, damos aquí nueve minuticos Hemos hecho una mierda Ven, yo tengo barco Si alguna vez necesitáis un barquito ¿Qué barco necesitas? ¿Pero qué barco, tío? ¿Cómo que barco? ¿Cómo que barco? Que sí, Juan, no, es un barco Que dispare sobre un área durante siete segundos ¡Ah! Lo de los cañones Y las bolas de billar estas Vale, vale Vale, vale Vaya Levanté por los rayos a un minion Te parecerá bonito Muy bonito Ha molado mucho como salta ¿Lo pillo? ¿Lo pillo? No, verdad Hombre, pero si le das Coño, que no le puedo dar más Oh, oh, no idea Pum, 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 pum Hostia, todo de mierda Oh, la pasiva, chaval Y tú que máscura ¿Tú que máscura? Un poco Un poco, la pasiva, chaval Ayúdame Epa, 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 epa Enganchala, enganchala Eh, muerta Ah, lo siento Sí señor, tío Vale, que hacemos buen equipo y todo Que soy Tari Bueno Que no hago buen equipo con nadie Es verdad Bueno, pero te pegás la tonka, tío Nuevo hito Mira Coño, haces lustecitas cuando le das Sí, tío Es que es muy Normal No Afeminao Vale Afeminao Tío, yo vi un vídeo Yo vi un vídeo ¿Qué? Sí, es verdad, le gustan las joyas ¿Tienes algún problema? Yo estoy diciendo cosas sobre joyas Pero que yo vi un vídeo en Youtube De un Tari que tenía un aspecto de tía El de los compones rosas No, 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 no Pero que era un aspecto antiguo o algo así Que era tal cual una de tía, os lo juro ¿Lo pillo? Lo mejor de los aspectos Vírala, vírala No, mierda Vale, pero el tío ese, eh A la tía esa, vaya Es ese de todo ¿Y mi pasiva qué? Ah, espérate Y yo no sé lo que hace la última Mataste a alguien Toma Encima se ha quedado el cadáver Hostia, cuánta gente hay ahí Cuánta gente hay muerta ahí Qué opción Bien, sube el rayo Si inflige daño No, 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 no Están dominando Están dominando, qué guay Qué raro Qué raro Qué raro en un troll alive Que nos están dominando Diría que no me lo creo Ah Pero no sería real Ah, 6-15, vamos bien, vamos bien, va Que va a ser un troll alive esto va bien Venga equipo, 4-4 con Tari Va a ser un 1-4 Igual un 1-4 Chus, ¿qué tal vas? Chus, ¿qué tal vas? Un 1-4 Bien Mejor Chus, 3 segundos y tengo la última Vale No es que me va a hacer Bueno, si se filtra alguna expresión en valenciano es que esto está hablando por su cuenta, ¿sabes? Sí Pum, pum, pum Y como no sabemos si el flash está grabando bien el sonido con el micrófono del ordenador, pues perfecto, ¿sabes? Porque claro, si uso el micrófono del casco, que no lo tengo aquí, pues... Va, 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 eh Nada, ¿enganchas? Oh, mierda, he salido sin querer Oh, oh, oh Una botella de flash ahora A veces no es la sensación de que Miguel está jugando solo Sí Aquí de en cuando cae en el flashito, ¿sabes? Mola Sí, es tu R Eh, vente para acá Que engancho a la tipeja esta Chus ahora, E o W LOL ¿Yo? ¿Yo? Da igual, ¿qué vas a...? Hombre, hombre, ya son 4 o 5 Ah, sí La torre un poco ¿Hemos matado a 4 o 5? ¿Hemos matado a 4 o 5? ¿Hemos matado a 5 o 4, eh? ¿Qué dices? ¿5 o 4? ¿Cómo has matado a tanta gente? 6 Mira, mira como me tanto la R A la torre, vale Sí, sí, pues ya te está yendo, chao 5 3 Bueno, la R, a Kogmao no O sea, a la torre 2 0 0 0 0 0 Eso que estáis escuchando es Carlos repartiendo su wifi ¿Ah, sí? Sí Si alguna vez venís pues ya tenéis la contraseña ¿Eh? ¿Ya? Sí, sí O sea, ahora viene alguien ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estú mirad ahí! ¡Estú mirad ahí! ¡Estú mirad ahí! ¡Que se va a acabar! ¡No! ¡Mirad aquí! ¡Mirad aquí, Carlos! ¡Va, tía! ¡Va, hostia! ¡Mirad aquí, Carlos! ¡Mirad aquí, Carlos! ¡Mirad aquí, Carlos! ¡Que os jodan! ¡Mirad aquí, Carlos! ¡3, 4, 3, 1! ¡No puedo hablar! ¡Las tres! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Los ha muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Los ha muerto! ¡Cero! 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 ¡Arroba! ¡Mételo por ahí, que igual funciona! ¡Va! ¿Tú has cambiado ahí? ¡12 segundos! ¡Ah, bien! ¡No! ¡Se lo tiró a base! ¡No se lo tiró a base! ¡No se lo tiró a base! ¿Qué más da? ¿La cambiaste o algo? ¡Hostia! ¿Desde cuando hay un comando en el equipo? ¡Qué coño! ¡Darchuso! ¡Ah! ¡No! ¡Darchuso no! ¡Es G-C-C-C-O! ¡Ah, vale! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Eva, quedamos bien, tío, eh! ¡Claro, claro! ¡Ahí había alguien, ¿verdad? ¡Cimlo! ¡Como tres! ¡Seis tres! ¡Seis tres! ¡Pero corre más tío! ¡Seis! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! Y ni cabeza dónde está! ¡Vale! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, que igual lo hacéis bien! ¡Ay! ¡No podéis hacerlo bien! ¡Claro, es que es... ¡Hago daño yo! ¡Qué es Tariq! ¿Sabes? ¿Está ahí aún? ¡Ah, no! ¡Yo no sé dónde estoy! ¡Coño, están todos ahí aún, tío! ¡Están todos aquí! ¡Y tú! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Mierda! ¡R, R! ¡No! ¡He tirado una E! ¡¿Qué coño?! ¡Se ha hecho el zumpo, tío! ¡Me cago en la puta! ¿Y ya cómo salgo yo de aquí? ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡De pura potra! Esquivándome eso, ¿no? Vale, ya está. ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Casi! ¡Casi sale, ¿no? ¡Que casi me hago ahí con Tariq lo que no está escrito! ¡Ya, ya! ¡Casi! ¡Ya, casi, claro! ¡Va colocado! ¿Y ahora tú, no o qué? Sí, ahora vas tú. ¡Castellano, joder! ¡Pero! ¡Pero si no me sentirá bien! ¡Pero si no me sentirá bien! ¡Pura que lo hago! ¡No puedes! ¡Suena mal! ¡Sí, pero... ¡Está en reutilización! CD No es... ¡Ay! No es castellano. ¡No es castellano! ¡Son letras! ¡Está en Compact Disc! ¡Coge el móvil, tío! ¡Venga! ¡Va tirarme un poco a la torre! ¡Venga! ¡Que hay una torre solo! ¡Eh! Que por aquí casi empezamos una Tocle, ¿eh? No, no. Ahora la hago yo. Ah, sí, es verdad. Que le he quedado nada. ¡No! A todo esto, un momentito. No le has hecho daño, ¿sabes? ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga aquí, Dani! ¡Que te salgo la vida! ¡Ah! ¡Oh! ¡Coño! ¡Cómo te has curado tanto! Me curo lo que no está escrito. Es verdad. Que lo has dicho muchas veces, ¿eh? ¡Que bueno! ¡Yo voy a tener una última para matar, Minions! ¡Que bueno! ¡Dice! ¡Yo también! ¡Jejeje! ¡Que te va por culo, tío! Es que no da... ¿Qué hace tu última? ¡Ja, ja, ja! ¡Nada, nada! ¡Es bonita, H暑á! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi última es fe! ¡Ja, ja, ja! Mi última es bonita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo ha quedado grada, tío? Bueno, no tan literalmente, pero así... ¡La otra, la otra, la otra, la otra! ¡La otra, la otra, la otra! ¡Me intento curar, me intento curar! ¡Ulti, ulti, ulti! ¡Qué malo, tío, este! ¡Me voy! ¡No te vayas! ¡Que se me muero! ¡Si me muero igual! ¡No te vayas, que será peor! ¿Eh? ¡Chof! ¡Chof! Porque un es... y vas por ahí de esos que tanto me molan a mí, ¿no? ¿Por qué va? Ostia, yo me estoy pillando... ¿Qué coño? ¿Por qué me estoy pillando la trinidad y el malamunes a la vez? Dios... ¿Qué... qué hago con mi vida? ¿Por qué me he pillado un bacteriófago? ¿Qué cojones, tío? Por abajo vamos muy bien. ¿A ti no os quiere cambiar el sitio? Sí, a ver cómo va, sí. Nosotros hemos puesto las trocles, chaval. Nosotros vamos abajo, que somos un equipazo. Sí, sí, vamos allá abajo, vamos abajo. Porque están a punto de detalle. ¡Muera, abajo, 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 abajo! Y yo a partir de la... ¿Eh? Abajo, abajo. Pero abajo del todo, ¿no? Estoy yendo, es más. Es decir, pero abajo, abajo del tanque nos da trocles. Sí, 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 sí. SS mid, SS mid. Es el primer SS que digo. Ese es Katarina. Está ahí. Mirad. Oh, vaya. ¿Vas a hacerlo con la booty? Sí, por favor. ¡Métete ahí dentro! ¿Qué más da? ¿Qué más da? Hostia, necesitas media vida un minion con el rayito, ¿sabes? Por suerte, Katarina no es muy buena. Si no... Good game. Sí. ¿Sabes? ¿Quieres hacerlo por cata? Vamos a por cata, vamos a hacernos. Quiero darme una vueltecita ahí de puta madre. Luego, en un replay ya lo verás, ya era una vueltecita. ¡Hostia, vuestra gente ahora! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me ha dado tiempo inocurante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto no sé lo que hace. Ah, eso es lo que estoy... ¡Muiii! ¡Muiii! Voy a matar a este. Pues no. ¡Vaya! Katarina se va por ahí de rositas y ya está. ¡Al otro, al otro! ¡Engancha al otro! ¿Qué enganchar? Hostia, si no tengo tan cooldown. Está matado el cabrón ese. ¿Ah, sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ¿cuánto cooldown? Tiene más cooldown en la engancha este que la última, casi, tío. ¿Cuándo en la mitad? Sí. Pues nada. Así que... Estoy hablando todos los recomendados, eh, mira. ¡Oh, señor! Así que a por Kata, eh. A por Kata, a por Kata. Vamos a por Kata. Vamos a por Kata. A por el Bokata, digo. A por el Bokata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Va, mira el Komao! ¡Mira el Komao que pro que es! ¡Míralo, míralo! ¡Ja, ja, ja! Voy a curarle. Ah, pues no, pues no voy, no voy. No voy. ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va! ¡Un teamfight, un teamfight! ¡Va, un teamfight! ¡Que yo curo mucho! ¡Va, va! ¡Un teamfight! ¡Va, que yo no estoy! ¡Pero un teamfight! ¡Que yo estoy llegando! ¡A Kata, eh! ¡Focus Kata! ¡Focus Kata! ¡Va, va, va! ¡Machos! ¡Va! ¡Pero entra, tío! ¡Pero cómo que va y no va! ¡Coño, macho! ¡Que lentos que sois, tíos! ¡Vaya! ¡Los míos te traen el trozo del medio! ¡Va, abajo! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Coño! ¡Lesta! ¡La derecha! ¡No! ¡Jeje! 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 ¡No le voy, no le voy, no le voy! ¡Sí, yo sí que se iba! ¡Tú y yo aquí! ¡Al pie del cañón! ¡Vale!